Antes de comenzar te quería contar, que si eres nuevo por estos lados, te puedes suscribir, de suscribir y activar la campanita, es totalmente gratis, y me ayudas un montón, ahora si vamos con el tutorialito. Hola hola, chicos, como andan los perris productores y no tan producers. Espero que bien, mis gatos locos, en el día de hoy les traigo un nuevo video y top al canal perris, haremos un turreo al estilo alan chicos, si si, como lo acaban de escuchar, así que, que estamos esperando perros, vamos a la batata productora. Una vez dentro de la batata productora, dejaremos nuestro tempo entre, 80, y 86 bpm, en mi caso lo pondré en 82, procederemos buscando un kickcito, estilo trap, bien potente, y otro para complementar, estilo a jarronazo en la jeta. Un snarecito turrito, Lo ubicaremos un tercio al estiempo, pa que suene masturrado aún. Los complementitos, a la misma linea de un tercio. Lo comparamos con la linea de snarecitos. Procedemos ubicando un padcito, en este caso del plugin de Citrus. Encontré este, veo que va de 10 con este estirazo, la linea de acorde que utilice son 2, re, sostenido menor. Y do, sostenido mayor. Un pianito de GMS. Un tercio a destiempo. En la misma linea de acordes, complementaremos con una campanita bien sad, pa que te acuerdes que ahora está con el otro xdxd. Los bajitos, bien pegau. Esos no pueden faltar Perry, estilo cumbiero. No nos olvidemos del redoblecito. El efectito de subida al estilo Alan Pegau. Por último, un platillito bien perrón. Bien, haremos un pequeño repaso, para saber como compondremos cada basecita. El proyecto consta de 3 bases, 2 basecitas iniciales, y una principal. La primera basecita inicial la compondremos por el padcito. La segunda basecita inicial, por los complementitos. El padcito. Un buen bajito para el inicio. Campanillas o bills. Y el pianito principal. Perri, los quiccitos para la base principal. El esnarecito turro. Complementitos. El pancito. Bajito cumbiero. Bills. Y el pianito. Bueno, a lo que vinieron perros locos, chequeamos el resultado final. Un Au 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 Un. ¡Suscríbete al canal! Puedes poner a prueba el estilito de tu reo lo harán, para que chequeen cositas que no aparecen en el videito les dejaré el proyecto FLP en la descripción chicos, espero les haya servido el videito del día de hoy chicos, de más está decir que chequeen bien el proyecto, así podrás comprender un poquito mejor este estilito, se me cuidan perris, y nos vemos en un nuevo videito chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!